Este año el nivel de graffiti yo lo he visto un poquito más todavía que el año pasado. Yo creo que cada año se presentan mejores bocetos y al final el resultado se nota, que son mejores. Como que Andalucía va subiendo el nivel, que eso es muy importante. Sí, la suerte que hemos tenido aquí en Linares este año, también que nos ha acompañado, pero se fue esta mañana temprano Kevin Harris, que es el director del Museo de Arte Público de Baton Root en Luisiana. Él fue uno de los seleccionadores de los bocetos y allí estuvo dando una conferencia también sobre graffiti, sobre el graffiti en Baton Root y sobre el graffiti aquí. Fue genial. Otro juez ha sido Angel, Coca, un grafitero del México de EFE, que también ha sido jugador de bocetos y jugador del concurso de la final. La G, de Sevilla, ha sido también juez del concurso. Mirguon, de Linares, ha sido juez de bocetos y del concurso de la final. Díam y Malacay, que fueron los ganadores del año pasado, han sido este año también parte del jurado, de Getafe y de Almería, pero residentes en Almería, el que es de Getafe. Esos han sido los jueces este año. Este año no solamente se ha pintado, sino que también se le ha dado la oportunidad a que la gente que no conocía esto o quería utilizar un poquito el spray y la plantilla, han podido utilizar en el interior del silo por Flaxl, Carina. Ha dado un taller ayer de plantilla, de stencil, y muchísima gente de todas las edades estuvo participando en el taller. En la tarde hubo una conferencia en la que estuvo Kevin Harris, como antes he dicho, Coca, de México, y la G de Sevilla, dando una charla. Quiero expresar mi satisfacción, me acompaña el alcalde de esta magnífica ciudad, Linares. Decía, satisfacción y enhorabuena y felicidades a los concursantes y expresamente a los ganadores de este certamen andaluz de graffiti. Por sexto año consecutivo, alcalde, se celebra aquí en esta ciudad este certamen que forma parte de un programa, el programa Desencaja, que promueve el Instituto Andaluz de la Juventud, y que concretamente podemos apreciar las manifestaciones culturales, el arte, la creatividad de los participantes. Y es que desde la Junta de Andalucía apostamos por nuestra juventud, porque no solamente son el futuro, sino el presente. Ellos son los protagonistas del cambio y del progreso en nuestra sociedad. Hoy se han premiado a dos artistas que, con su genialidad y con su expresión, es una forma, digamos, de comunicación ante la sociedad del arte. Y desde el gobierno de la Junta de Andalucía estamos precisamente para promover la difusión de las obras de nuestros jóvenes artistas. Un año más se celebra, como digo, aquí en Linares, cuenta con la financiación de la Junta de Andalucía y lo promueve el Instituto Andaluz de la Juventud. Nada más. Ya no solo porque nos hemos convertido un poco en la cuna de esta manifestación de arte urbano, nunca mejor dicho, y una calle se convierte en una gran exposición que además nos dura todo el año. Afortunadamente la gente respeta estas obras de arte en las paredes, en este caso, de nuestro polideportivo de San José. Y encantado de que los chavales, los artistas, los participantes, en sus diversas categorías, pues que vengan a expresarnos su arte, su saber hacer y esperamos que la séptima edición también se haga aquí por eso, porque queremos convertirnos en cuna de lo mismo que un tema de ajedrez, de esta manifestación cultural urbana que satisface a todos. Y como digo, deja una obra viva y una exposición permanente en plena calle durante todo el año que nos satisface y nos gusta revisar. Este año además ha habido una gran calidad y el certamen tiene un nivel de los más altos, contando con un jurado internacional y, por supuesto, llevándolo adelante, nuestro Belín de Linares, que es quien mejor podía moderar, coordinar todo este evento. Y ya digo, todo tan completito, tan natural, tan humilde y tan bien hecho, que no nos queda nada más que darle las gracias a todos los que han hecho posible esto, al área de juventud, por supuesto, y al Instituto de la Juventud de la Junta de Andalucía, que confía en nuestro buen hacer, de la gente que lo lleva, desde Dani hasta Belinchón y, fundamentalmente, los de los botes y los pinceles, que sin ellos son los más importantes, está claro, y por eso los premiamos. Bueno, el fin de semana lo hablamos muy positivamente, quienes hemos estado aquí desde el viernes, hemos podido ver cómo evolucionaba cada una de las obras de arte. Y también hemos podido ver el buen ambiente que había, no solo con los grafiteros, con los dibujantes que vienen aquí a dejar estas piezas, sino también con los ciudadanos y con las ciudadanas de Linares que se acercaban a verlo, porque hemos visto aquí desde familias con niños pequeños hasta personas mayores, y personas mayores que disfrutaban, que se divertían y que entendían que esto es posible, que esto es posible, la creatividad de los jóvenes es posible porque hay un ambiente de libertad, hay un ambiente también de creatividad y hay un ambiente, sobre todo, de apoyo institucional a esos chicos y chicas. Es verdad que en otras ciudades, desgraciadamente, así no se apoyan este tipo de eventos, pero también es verdad que en ciudades como Linares, desde el área de juventud, desde el Instituto Andaluz de la Juventud y de la Junta de Andalucía, apoyamos la creatividad de los chicos y chicas de Andalucía. Tenemos la suerte de, por sexto año consecutivo, organizar aquí el certamen de graffiti, tenemos la suerte de que se nos quedan obras de arte de primer nivel en nuestras paredes, que vamos a poder disfrutar de ellas durante un año, también tenemos el gran panel de cerca de 80 metros que han hecho los jueces, el jurado del certamen, y también tenemos la suerte, ya nos lo aventuraba la delegada del gobierno y el alcalde, de que el año que viene volveremos a ser la sede, la capital de Andalucía del graffiti. También adelantamos que en los próximos días vamos a tener el certamen de Breakdown, de Gijón, en el pabellón deportivo de Julián Jiménez, un evento también lleno de creatividad, lleno de bienestar, lleno de trabajo por parte de chicos y chicas de Andalucía, y en total serán de nuevo más de 60 chicos que nos acompañen durante un fin de semana para dejar suerte aquí en Linares.